La querida es de un mantel interminable Y en la destina del mantel un hijo Ese hijo que vuelve en navidades O en el último día de los años La que tiene siempre una sonrisa Una caricia aun siendo ya un hombre Y en el atrio de su alma siempre tiene La mayor emoción para sus hijos Así es mi madre, la de ternura en la mirada La que leyendo aquella carta El corazón se le agiganta La que le envidia a Dios rezando Que ponga luz en mi camino La que me espera ya en mi pueblo Esa eres mamá La que le envidia a Dios rezando La que le envidia a Dios rezando La que le envidia a Dios rezando Esa es la voz que está grabando todo Esa es la voz que está grabando todo Así es mi madre provinciana, la de ternura en la mirada, la que leyendo aquella carta, el corazón se le agiganta. La que le pilla el otro santo, que con la luz de mi camino, la que me espera en mi cuerpo, esa es mamá. Gracias.